Yo otra noche más en este nido de avenidas Donde pasas por la calle y solo ves tristeza en las miradas Tengo que parar en un portal y gritar Vais a poder conmigo, el aire está tan seco que me ahogo No me ciego en estados de alegría alzimera Ni pido mucho, yo crezco un corazón de primera Ya no queda luz en esta vida puta Mamma, me representan el 2 de mayo y el callejón de Samba Guíame, voy a la deriva sin tu mano Ya eres sangre de mi sangre, el apellido es lo de menos Todos amamos y el tiempo nos obedece Ni escucho la copia, ni veo tele Madrid, ni leo el ABC Solo guíame, no sé ser feliz sin tu sonrisa Eres eso que no se puede comprar con una visa Yo lo tengo y lo agradezco en cada aliento Vean que había muerto y como adelanto les traje renacimiento Todo es cruel, yo quiero volver al cole Si manté todo a la mierda entre nosotros es porque me duele Por eso sigo en el portal Consciente de que he perdido amigos Por lo que algo habré hecho mal Pedir perdón por los errores y aprender la lección No de cuento mis penas, te cuento mi resurrección Del cine y yo hablamos hace tiempo Y últimamente se porta Salí de la demanda y de la oferta Si hago algo mal, quiero pagar por ello a mi manera Ni hago mi propia penitencia por mis propios pecados ¿Qué me dices, eh? Que todo es mentira, excepto el dolor, ¿verdad? El dolor del infierno La quemadura de una cerilla ha aumentado un millón de veces Infinitas veces Nada, no juegues con el infinito No se puede hacer eso Víctima del dolor Saco fuerzas de amor propio Dame color y calor No quiero sentirme obvio Geles buenos como Saramónica Sin alas vamos Y la mierda salpica Buscando una justicia que no encuentro Gracias a mi milicia Nunca me faltó su aliento Aprendo de nasar filosofía Rechazo la malicia y tus encantos Todo pura hipocresía Mucha vuelta solo por la noche Los cortes en el pecho El exceso y los derroches Una puta mierda grande pa'l que pilla y desconoce Soy uno de esos tipos Que cuando sufre enloquece Mi ruina tiene cara, te imaginas Yo ya hice los pagos Ya de sangre páginas Antes muerto hay que vivir con pena encima Simple niñato Empiezas y terminas Sueños y piedras de hachís Bajen maderos a la hierbe Con afán de paparachis Se vive rápido y se siente poco Dejar de currar es el deseo de todos Todos se vuelven locos Estás podido de pasta Gástala, agástala Haz terrastras y haz cábalas Críos gritan basta entre soledad Doce Pablo y Chama Lo mejor para tu paladar Soy un hombre de letras Y es fácil para mí usar las palabras Y decir frases que quieren traer consuelo Pero que a mi no lo tan solo consiguen provocar más dolor El dolor y el amor son nuestros eternos maestros Nadie es más que nadie Lo trato siempre de tirar pa'lante Tengo presente lo negro que se ve el futuro Escribo bajo un humo denso de super skunk Y tú serás muy old school Pero rapeas como el culo He bebido y bebido para olvidar Hay demasiado blabla y demasiado blin blin aquí en mi ciudad Soy un enfermo sin cura El amor me mantiene vivo Aprendo algo nuevo cada día que tacho Tengo un gancho como el crack Quiero que quede bien claro No vais a joderme Competición me llaman Chaman es mi nombre Guardo amor y odio Y al igual que Doce y Pablo Cada vez veo en el barrio Más payasos de uniforme Y no hay forma de frenar a este fenómeno Me representan sin dilema Y los bastardos tus quiadas no Supongo yo que solamente te crees bueno Tú El rojo rompe cuellos Los viernes en Katmandú Yo sumo, resto, pierdo los nervios Miro desde mi ventana, cerebro mis premios Yo y mis colegas odiamos a los toreros A los curas y a los polis Desde que éramos pequeños Mi letra son puños y puñados de espinas He escrito mucho tronco, ni te lo imaginas Al final lo malo y lo bueno nos llega Chaman, besa a quien le pese Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda